¿Cuáles son las fechas que están cargadas de excesos pero hay que portarse bien? Sobre todo descanso, cuidar la alimentación dentro de lo que se pueda y nada, descansar, estar con los tuyos, hacer actividades tranquilas con ellos y nada, sobre todo ya te digo desconectar un poco de todo y prepararte para lo que viene. Bueno, valencianistas este año ha sido muy especial para todos nosotros, esperemos que el año que viene venga cargado de muchos más éxitos, os deseo unas felices fiestas, que lo presispone con vuestras familias, con vuestras personas de confianza y nada, os deseo lo mejor, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Vamos Valencia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!